con sus hijos. Se supone que el gobierno es responsable de cubrir los gastos para reunificar las familias que él mismo separó en la frontera, pero varios albergues se los están cobrando a los padres, lo que como se pueden imaginar los obliga a endeudarse y pedir ayuda como sea. Un resultado amplía. Bueno, gracias. No creí que eso fuera lo mismo que yo sabía. Después del infierno que vivió separado de su madre, Jeremy ahora solo piensa en los otros niños que dejó atrás en el albergue de Chicago. Yo estuve 45 días de tener, y cuando llegué había un niño que tenía ya casi los 10 meses ahí. Y es que mientras ellos esperan, sus familiares desesperados buscan la manera de costear su reunificación, pues aunque el mismo gobierno fue quien los envió a distintos estados del país, son las familias inmigrantes quienes ahora saltan la cuenta del viaje de regreso. La tía de Jeremy fue quien financió su vuelo y el de la trabajadora social que lo acompañaba de Chicago a Miami. ¿Qué le dijeron las autoridades que tenía que pagar para poder reunirse con su hijo? La trabajadora social de él le dijo a ella que tenía que pagar $1,250 para que él pudiera venir acá. Y así como la familia SIG, miles de padres inmigrantes se ven en la necesidad de pedir apoyo cuando el gobierno les notifica que deben enviar un money order para recuperar al menor. Para reunificar a esta madre con su hijo, su mismo abogado tuvo que apoyarla pagando su estancia al sur de Texas, el trayecto hacia el albergue y el pasaje de autobús de ambos hacia casa de sus familiares. El gobierno ha creado este caos y ahora no está haciendo mucho para ayudar con la reunificación porque sí, es un gasto muy grande para las familias. Pero la situación es irregular. En el caso de Buenaventura y su hija de 7 años, aunque las autoridades solicitaron $2,000, nunca especificaron cómo debían hacer el depósito. No, nosotros estamos listos con el pago, el caso que nos dijeran que había que darlo. No hay claridad sobre en quién recae la responsabilidad. Noticias Telemundo solicitó información al Departamento de Salud y Servicios Humanos, pero simplemente no remitieron a su página de internet. Lourdes Hurtado, Noticias Telemundo.